...al Departamento de Español y de Literatura de NYU, y quería agradecerle a Cani por permitirnos este evento y por invitarme al panel. Y como les decía, vamos a comenzar hablando sobre la relación de Nueva York, Nueva York como espacio de asentamiento, de visita, de cobija de artistas cubanas. Y voy a comenzar hablando un poco de finales del siglo XIX, aunque el tema mío, en la tarde de hoy, en la vanguardia, quería hablar de algún antecedente, cuando todo el mundo sabe que de alguna manera que nosotros los artistas cubanos han estado vinculados con Nueva York desde siempre, y quería mencionar, por ejemplo, el caso de Esteban Chaltrán, finales del siglo XIX, mediados del siglo XIX, finales del siglo XIX, quien estuvo viviendo aquí en la ciudad en varias ocasiones, particularmente Esteban, estuvo muy influenciado por la escuela del río Hudson, la escuela de pintura del río Hudson, y la influencia que se ve mayormente es en cómo estos artistas empiezan a mirar un poco a los temas locales. A Esteban Chaltrán se le achaca un poco la influencia de artistas de la escuela del río Hudson, particularmente Martin Johnson Head, y aquí vemos las maneras, se transforman un poco los temas que empiezan a trabajar en aspectos locales. Yo pensaba que no me quiero detener demasiado en este periodo, porque como les digo, mi intención principal es hablar de la vanguardia, pero quiero decir que estos artistas estuvieron por aquí, que estos artistas invitaron mucho, copiaron mucho de artistas norteamericanos que estaban en ese momento haciendo trabajos, e incluso Esteban Chaltrán, esto para mí fue sorprendente, vino a Nueva York, y se vio a Nueva York, un poco buscando refugio, porque estaba enfermo, y quería un mejor lugar para estar, y vino de Cuba para Nueva York, para buscar un ambiente mejor, para su enfermedad. Esto es algo completamente para mí nuevo, que alguien hubiera venido a Nueva York, incluso para sentirse mejor físicamente. Entonces, así ocurrió con este artistas, y lamentablemente murió en Nueva York, murió de tuberculosis en Nueva York, específicamente, yo creo que no fue el cuadrado, no sé quién era el doctor, que le recomendó. Murió en Nueva York. Bueno, pues así tenemos a Nueva York hasta el refugio de enfermo. Pero bueno, esta es otra imagen que también encontré, que es muy interesante, porque compara este tratamiento de la introducción de la máquina, el tren en la pintura, y bueno, tiene mucho que ver con este artista, George Ines, y también con la idea de la máquina, el tren de Winnes, esta es la versión de Chattran, a partir de otras versiones. Es muy probable, es muy probable que él haya visto esta pintura de este artista americano. Seguimos con otro artista importante en la historia de la pintura cubana, que es el siglo XIX, Guillermo Collazo, Guillermo Collazo probablemente todos lo recordemos como amigo de Martí, conocido de Martí, Martí escribió sobre él en varias ocasiones, y fue un gran retratista, bastante conocido en su época, vivió aquí, se me está yendo esta señal, vivió aquí en Nueva York un tiempo, y bueno, estuvo, y esto es algo bien interesante, porque fue colorista de un famoso fotógrafo, de un famoso fotógrafo, Napoleón Saloni, trabajó como colorista de este fotógrafo, y bueno, era anónimo, por supuesto, en ese tiempo, las cosas que hacían eran anónimas, porque trabajaba para él, pero después logró tener hasta su propio espacio, su propio taller, y con mucho, mucho éxito. Lamentablemente, bueno, él conoció a Martí, Martí incluso lo presentó a revistas donde él hizo la crítica de artes, en ese tiempo, lamentablemente, él tuvo problemas con la droga, y finalmente fue para Cuba, y después fue para Francia, una de las obras que más populares de Collazo, es La Siesta, y también, bueno, como estuvo en contacto con obras de ese periodo aquí en Nueva York, y se dice que, evidentes influencias hay en la obra de él, de este impresionista norteamericano, William Mary Chase, y la verdad es que estuve viendo muchas obras de ese periodo, y yo le veo, yo creo que la influencia mayor tiene en las poses de sus personajes, ¿no? Y es como que las mujeres siempre están muy descansadas, muy relajadas, y me preguntaba yo creo que es más fácil para el modelo ser otro que calculado, ser retratado en una pose relajada, pero es muy abundante ese tipo de poses y la vamos a ver aquí en él, y la vamos a ver aquí en este otro señor, entonces solamente es una nota. ¿Dónde está la siesta? ¿Está en La Habana? La siesta está. La siesta está en La Habana, en la producción. ¿La siesta está en La Habana? Yo la he visto en el Museo de La Habana. Yo nunca he visto porque no me acuerdo si la he visto en la historia nunca, después de tanto usar en el cubano. Es muy común que está en La Habana, pero fíjate que hay muchas versiones diferentes porque hay personas que dicen que la siesta se hizo aquí en Nueva York, se pintó en Nueva York, hay otras personas en la bibliografía, es muy contradictoria, y dicen que está en La Habana, lo más probable es que haya sido en La Habana porque si está en La Habana aún es más difícil que haya sido trasladada de aquí en La Habana. A la ciudad de La Habana. El programa coleccionista de La Habana. Está en Sodo y Víjate. Bueno, hay una cosa de la ciudad. Sí, pero te voy a decir algo, y es una de las informaciones o de las cosas que estamos manejando y es que el coleccionismo en Cuba era bastante pobre, bueno, fue bastante pobre casi siempre, pero sobre todo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX y eso fue una de las cosas que hizo que la vanguardia, los artistas de la vanguardia eran tan molestos, tan incómodos porque el coleccionismo era mayormente la academia extranjera, la academia extranjera era muy bien recibida y los artistas locales eran... Para no variar. Era un periodo triste y bastante mediocre en ese sentido, ¿no? del coleccionismo, ¿no? Este es otro ejemplo de las tendencias que había de incorporar lo que estaba, la imagen de lo que estaba local, elementos locales que empezaron a dar un poco la idea de la humanidad y estamos hablando todavía a finales del siglo XIX. Tres artistas que quiero mencionar que también pertenecen al cambio de siglo son Armando Merrocal, José Joaquín Tejada y Romagnán. Tiene que ver con esta idea de cómo van generando la nueva visualidad y cómo se les está permitiendo a estos artistas modernos hacer realmente una obra que ya cambie los códigos formales de la academia. José Joaquín Tejada, la campiña cubana y José Joaquín Tejada también vivió, bueno, como Merrocal vivieron en Nueva York. Merrocal incluso trabajó, Merrocal trabajó haciendo ilustraciones de periódicos y de revistas y él sí las firmaba por detrás incluso hoy los coleccionistas que buscan una obra de Merrocal esa es una de las cosas que buscan siempre es identificar su firma como auténtica de haber sido una obra de él, una ilustración hecha por él en ese tiempo. José Joaquín Tejada conoció a Martí, vino, estuvo aquí en Nueva York. Martí comentó sobre la obra de él, esta obra fue bastante conocida en ese tiempo y él hace todo un texto en un artículo crítico sobre él y Romagnash que por supuesto fue lo que se considera el vínculo entre la academia y la guardia y bueno, tiene que ver mucho con esta tolerancia y esta motivación que él creó a pesar de que la obra de él era académica que también fue el caso de Romagnash y yo no lo veo también y ahora voy a comenzar con lo que de alguna manera tiene que ver con el tema de mi presentación hoy y es la vanguardia cubana y hay una cosa que me agrada mucho y son los estudios que se han hecho sobre incorporar o considerar el dibujo humorístico la ilustración como las primeras muestras realmente innovadoras en la visualidad de la plástica siempre se tiene como un punto de partida o como marca en el arte moderno cubano del año 1927 con la exposición de arte moderno pero eso solamente fue una especie de combinación antes de eso y precisamente los ilustradores y los dibujantes y los caricaturistas hicieron una obra que realmente es la obra que se debe considerar obra vanguardista en esa época que se debe considerar